Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, atenta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, eh, eh, eh Ella le protejo a mí, volumen, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado límite, mándame tu guima De los cabezas y te abrimos de TikTok Conmigo esa gata se escapó, yo en su casa me lo mostró Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, atenta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, eh, eh Otra noche dándote, 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 tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, tú estás comprando, lo gusta es mamita que eres Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te aporando, esta sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo enlojarte, en todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Soy guía, le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, suelta un limón, a mi tú mismo, el lo que desea Me vestí todo, con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robo de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en él Con mamá, con mamá, con mamá, con mamá El más que suena Floyd menor, vamos andando Desde que esto le voy a contestar, que no está Te voy a arrastrar, me voy a llevar a pa' la celula Que si estás conmigo, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la verde al mar Digo que no es contigo y tú vienes conmigo, dime si cerdá Tra, 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 a, pa' Para que sepas